Oraron para siempre las ilusiones mías que amé con la demencia de mi primera edad No volver a nadarme como en aquellos días Momento delicioso de grata alegría Ventura ni promesa de dulce realidad Huyeron para siempre y en su veloz partida Llevaron de mi alma los goces de mi ser Y en cambio me dejaron de aquella edad florida Con gojas muy amargas, con gojas que en la vida La llevo como un triste recuerdo de mi ayer Ya no la veré nunca jugar en torno mío Ni acariciar mi frente con séligo esplendor Que efímeras que fueron cual gotas de rocío O como aquellas hojas que el huracán bravío Arrancantes de tiempo del tierno arbusto en flor Mi afán y mi esperanza, mi porvenir de sueño Pensaba solo en ella, la fe de mi visión Miré por esa prima, de encanto y de velé Soñé con mucha gloria y a realizar mi sueño La dicha presentida mató la decepción Que ingratas me engañaron con toda alevosía Como se engaña un niño jugaron con mi amor Y en mi delirio ardiente perpetua las que reguía Porque la que el entonces aún no conocía Que solo en este mundo eterno es el dolor